Se acuerdan seguramente del caso de este candidato de la organización delictiva de la secta que pretende llegar a la alcaldía de Huétamo, que tiene incluso hasta su ficha en la DEA y lo está buscando Estados Unidos, pero pues él dice que como al momento de registrarse el INE no más le pidió la 3 de 3 de sus antecedentes no penales, pues que entonces no tiene nada que ocultar, pues es que los delitos a lo mejor no han sido investigados y judicializados en México, pero eso no quita que en Estados Unidos haya cometido delitos y que sea un delincuente. Bueno, pues otro caso, en este caso en Yucatán y también de la organización delictiva de la secta. El nombre de este individuo es Julián Cano, es candidato por la organización delictiva de la secta, la alcaldía de Chumayel en Yucatán y resulta que según reportes oficiales de Estados Unidos, este tipo tiene un amplio expediente de procesos penales cometidos en aquel país. Uno de ellos es por posesión y tráfico de drogas. Y es que, pues claro, como no les piden antecedentes penales de otro lugar y como el INE no investiga, pues entonces no pasa nada. Además de este delito, bueno, ha sido varias veces asegurado al intentar ingresar a Estados Unidos de manera irregular. La patrulla fronteriza lo ha detenido varias veces. El 6 de febrero del año 2015, este individuo fue acusado de entrar sin papeles a Estados Unidos, así como de transportar y traficar drogas, en este caso cocaína y heroína. Julián Cano se declaró culpable en aquella ocasión ante el juez de distrito Robert Jones, quien determinó ingresarlo a un penal en Oregon, según consta en el documento del Departamento de Correccionales del Estado de Oregon. Otro informe indica que tres años antes, en el 2012, el 16 de agosto, fue arrestado al cruzar la frontera sin documentos oficiales. Tiene otros dos antecedentes el mismo candidato por la misma falta, uno del 28 de septiembre de 2012 y el otro del 5 de mayo de 2014. El fiscal de distrito de Oregon, una mujer de nombre Amanda Marshall, fue la responsable de dar trámite a ambas detenciones y pues bueno, lo regresaron a México. Lo menos grave pues es esto, ¿no? Que tratara de ingresar irregular, grave, pues digamos, vamos, quería irse de mojado para allá. Vamos, nada más eso. El tema de la droga eso sí es bastante delicado, ¿no? Bastante delicado. Cumplió allá apenas una condena mínima, no aclaran cuánto, una condena mínima y por eso pudo regresar a México y en este momento ya está contendiendo para ser alcalde del municipio de Chumayel en Yucatán. Es que es bien absurdo que pasen estas cosas, ¿de qué se trata? Es bastante absurdo, no es justo que esta gente, otra vez es una ofensa, hay muchísima gente, estoy seguro, muchísima gente de este municipio de Chumayel, Yucatán, de Morena, que podría ocupar este cargo sin antecedentes de ningún tipo, pero no, parece que es requisito para ser candidato de Morena tener antecedentes penales. Si no, pregúntenle al delincuente Salgado Macedonio y a muchos otros de los que nos hemos enterado en este proceso de circo electoral. Saludos, compas.